Yolín, Miriam, Yael, tres países diferentes reunidos hoy en México en pro de la educación judía en todos lados. Díganme una cosa, primero, ¿cómo es la educación judía en Venezuela, en Costa Rica, en Colombia? En Costa Rica yo no puedo decir si es fácil o difícil, tenemos solo una escuela judía, tenemos lucha con algunos alumnos y familias que prefieren el inglés, entre comillas, y por eso tenemos como 80 alumnos afuera de la escuela, que son escuelas americanas, que están en escuelas americanas. ¿Cuántos alumnos hay en una escuela? En la escuela de nosotros hay 300, de preescolar, hasta preparatorio. Bastantes alumnos, ¿es para la comunidad únicamente? Solo, la escuela es solo judíos. Sí, porque sabemos que en algunos países hay escuelas combinadas. Y los niños, ¿les gusta? ¿Prefieren la educación judía? ¿Cómo ves la educación judía con lo que has visto acá en México y con lo que ves en otros países? ¿Similar? ¿Se educa igual? ¿Con los mismos preceptos? ¿O son diferentes en cada país? De lo poquito que yo sé, de mis tres años aquí, yo creo que hay muchas cosas que son similares. La escuela de nosotros define la escuela como una escuela ortodoxa, no es una escuela religiosa. No se van con kippah, pero la orientación es ortodoxa. Muchas obras de hebreo, de judaísmo, tradición, historia hebrea. Yulín, ¿en Colombia se da como materia el judaísmo? ¿Son cosas separadas? ¿Cómo funciona la escuela en Colombia para una escuela judía? Sí, bueno, se da clases de hebreo, de judaísmo y de religión. Religión lo llevan a cabo los rabinos comunitarios de Lubavitch, de la comunidad shkenazí. Y historia hebrea también, se lo da la morada Jacqueline Shapiro. Y bueno, es una comunidad muy sionista, a pesar de que es una comunidad muy pequeña, pero muy, muy sionista. ¿Es la prioridad de los papás de judíos de Colombia asistir a esta escuela? ¿O como en otros países que ya vimos, es primero otra? Bueno, si quiero algo de judaísmo, a ver cómo le hago. ¿O cómo es en Colombia? Pues, digamos que el 60... Hablo de Bogotá, porque hay colegios en Barranquilla y Medellín, pero yo estoy en Bogotá. Y digamos que un 60, 70% de los niños judíos comunitarios están en el colegio y el otro 30 o 40% está en un colegio americano, donde su preferencia es su educación, el bilingüismo, el inglés y estatus. ¿Cuánta gente hay en el colegio en Colombia en Bogotá? Sí, son 250 niños desde el GAN hasta bachillerato. ¿Principalmente o únicamente para la comunidad judía? Sí. ¿También? Sin embargo, hay niños no comunitarios, niños no judíos, está abierto, pero es un porcentaje muy pequeño, digamos un 5%. Pero es una escuela judía como tal. Sí. ¿Y tú cómo has visto México? ¿Ya conoces? Ay, hermoso. Me encanta, la comunidad es inmensa, la ciudad es grandísima y me siento muy, muy bien, muy cómoda acá en el Congreso y me encanta. Está muy a nivel, la verdad. Los felicito. Ya te lo dejamos difícil, Miriam. Sí. A ver, ya oíste, Miriam, ¿cómo está en Venezuela? Te lo dejamos al final. Sé que Venezuela puede ser un caso diferente, pero no los conocemos. No, bueno, nosotros en el colegio, nosotros hay tres escuelas principalmente. La más grande es el Colegio Moral y Luces, que es el colegio donde yo trabajo. Hay una escuela muy pequeñita, más ortodoxa, más religiosa y otra mucho más, que es más nueva. ¿Mucho más religiosa? Mucho más religiosa. Pero nosotros tenemos un colegio de aproximadamente 600 niños. Ha disminuido un poco. En total, desde el GAN hasta el Tijón. Enseñamos hebreo, Torah, Yadud, Minim, Historia Hebrea, Shorashim. Repartido en todo. ¿Cómo se puede? Mucho hemos oído que en Venezuela es más complicada, que la vida judía se ha vuelto muy complicada, que había, no sé cómo usted ahorita, con cambio, además ya teníamos por ahí a alguien de origen judío, sí, no, queriendo. ¿Cómo es la vida en Venezuela con todos tus rollos como judíos? Mira, la vida no está siendo muy fácil, pero nosotros continuamos viviendo, trabajando, luchando y manteniendo en todas las instituciones dentro de la comunidad. Tenemos nuestro colegio que es dentro del club comunitario, que es el Hebraica. Es un colegio que tiene todas las instalaciones excelentes, como de alto nivel. Y seguimos, seguimos luchando por mantenernos. ¿Tienen impedimentos de gobierno en algún momento dado para hacerlo? ¿O el gobierno dijo, hagan lo que quieran con el judaísmo y pues se puede? Nosotros, la verdad, nuestro colegio sigue funcionando, nuestro club sigue funcionando muy bien y tenemos nuestras sinagoras. Por supuesto, hay ciertos cuidados y no está siendo tan fácil, pero mira, el colegio sigue y sigue con proyectos y seguimos asistiendo a los congresos de educación para mejorar cada vez más nuestra calidad y poder transmitir a nuestros niños cada día una mejor educación. Qué bueno que mencionaste el congreso. ¿Cómo ven el congreso, las tres? ¿Qué sienten de estar en México? ¿Qué esperan del congreso? Porque son el congreso de la Organización Sionista de la Agencia Judía y aparte el congreso de Educación. O sea, todo junto en poquitos días. Curso intensivo. Está muy, muy bien. La verdad que se nota el esfuerzo mancomunado de estas tres instituciones y la verdad que nos aporta bastante, la verdad. Nos sentimos muy acogidas, muy entusiasmadas y muy agradecidas porque de verdad que está muy bien organizado y es muy provechoso para todas nosotras. Es la segunda vez que participo. Yo creo que es muy bien organizado. Esta vez yo tengo la oportunidad de presentar un proyecto de la escuela aquí en el congreso, un proyecto de la Shoah. Sí, yo tengo altas expectativas y yo creo que... ¿Qué es el proyecto, sí, rápidamente? Es un proyecto de construir un monumento para los 6 millones de víctimas y necesitamos ayuda de las comunidades judías dentro de todo el mundo para recolectar Avalorios y vamos a hacer un monumento muy interesante. ¿Recolectar qué? Avalorios, Hauzim, como se dice en español, Beats, no sé cómo. Y estamos en eso. Este yo voy a presentar aquí. Por acá en México se hizo un proyecto parecido para la escuela. Está aquí el More que lo hizo, estuvo mi hijo. Va a ser también un muro en ese sentido. Creo que va a ser interesante que lo hagan y todo eso. Nosotros vamos a hacer como un Maguen David que falta un parte de él y de allá vamos a llevar todos los Hauzim que vamos a recuperar. Pues muchísimas gracias. Felicidades del proyecto. Lo que podemos ayudar en Diario Judío van a tener para... Siempre han tenido una puerta abierta a todas las comunidades y lo que gusten estamos para ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias. Igual nosotros en Colombia y en Venezuela. Y Pua Vida Costa Rica.